de la noche o uno de los 15 más felices de la noche, no sé cuántos ya en el vestuario estabais felices, ¿cómo estás? Bueno, yo diría casi 90.000, ¿no? Integrando también al aficionado, a todo el madridismo, que hoy es del primer segundo que hemos saltado al campo en el calentamiento, pues ya se notaba que era un partido distinto, obviamente sabíamos por la importancia de la eliminatoria, de jugarte en una final ante un gran equipo como sea el Atlético de Madrid, pero para ellos y para nosotros sabemos que los derbis se viven de manera distinta, teníamos ganas de conseguir un resultado de esta manera y jugando yo creo que en línea general es un partido impecable. Vamos por partes, ¿habéis jugado muy bien o el Atlético de Madrid no ha sido el de otras veces? Bueno, tampoco nos han sorprendido su manera de jugar, sabemos que ellos en las contras, pues cualquier error nuestro, pues te pueden penalizar con goles porque tienen jugadores muy rápidos, de mucha calidad, como Griezmann, como Kevin Ameiro, Carrasco y son jugadores que tienes que mantener el nivel de concentración máximo en todos los segundos y hoy no le hemos dado motivo ni argumento para intentar ello hacer daño en ese aspecto. Hemos hecho también una presión muy alta que eso te permite robar en campo contrario y tener prácticamente el dominio del juego. La Champions, tres al Bayern, tres hoy al Atleti. Tremendo. Bueno, hay que felicitar al equipo, el equipo ha estado tremendo. Realmente me tocó marcar los goles, pero el equipo ha estado fenomenal, jugó muy bien del principio hasta el final y los goles vienen en un proceso natural, normal y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento por marcar los tres goles y también por llegar mi gol 400 por Real Madrid. Ha sido el mejor partido del Madrid del año y encima con la portería cero. Muy bien, como he dicho antes, fue un partido total del equipo. El equipo ha estado fenomenal, tenemos un buen avantage, pero no está cerrada. El Atlético sabemos que es un equipo muy buena, un equipo muy fuerte, no es por acaso que están a semifinal y hay que estar concentrados para el próximo miércoles. ¿Pero esperabais sufrir tan poco contra el Atleti? Quizá también porque habéis sido muy superiores desde el principio. Sí, hoy fue un partido lleno, ya lo merecíamos contra ellos. Yo me recuerdo el partido de la Liga, también queríamos algunas ocasiones, pero el blanco ha estado fantástico, ha parado muchas veces y hoy, afortunadamente, entró en los balones. ¿Pie y medio, Ian Cardiff? No, falta un partido, hay que estar concentrados, como he dicho antes. Tres goles en un buen avantage, pero no está cerrado. Cristiano, hablábamos hace una semana, hoy no te han pitado, ¿cómo te van a pitar a ti? Repito una vez más, solo quiero que no me silban. Lo demás, yo voy a intentar dar mi mejor. ¿Qué explicación hay? Una explicación, primer tiempo parejo, pero que pudimos haber concretado esa acción que tuvo Camero mano a mano, que la resolvió muy bien en Navas, y el segundo tiempo ellos fueron superiores, se llevaron la primera parte de la eliminatoria y queda la segunda. No se ganó ningún duelo individual al final, no ha habido presencia del Atleti en el partido. Bueno, no lo vi tan así, a mí me gustó el equipo en el primer tiempo, en el segundo tiempo ellos con espacio saben atacar muy bien, y la verdad que en esta primera eliminatoria lo hicieron muy bien. ¿Cómo veías venir ese primer gol de Cristiano? Te he visto que decías, fuera, fuera, porque veías que eso empezaría mal. No, bueno, igual si estábamos fuera o adentro, el árbitro igual hubiese decidido lo que quería, pero así todo, ellos ganaron bien hoy. Una bela partida, perdón, en el italiano. Bueno, como quieras, pero... Perdón, perdón a mí. Hicimos un gran partido, yo creo que, pero como tú sabes, de todas formas que es un partido, metemos tres goles, mantenemos la portería cero, eso es importante, pero hay un partido de vuelta, y tú sabes que en el fútbol, hasta que no pita el árbitro la segunda parte, al final del partido, no sabe lo que va a pasar. Podemos estar contentos de lo que hicimos, porque es verdad que los chicos han hecho un gran partido todos, y puedo estar muy orgulloso de todos. ¿A tu grado de satisfacción ahora mismo cuál es? Porque habéis ganado todos los duelos individuales. Sí, enorme, enorme. La primera media hora ha sido fantástico. Bueno, pero ahora tenemos que descansar, pensar que bueno, hicimos un gran partido, pero como tú sabes, esto no hemos ganado todavía nada. Entonces, pensar ya en el partido de sábado, que tenemos un partido importante en la liga, y luego pensar, vamos a disfrutar hoy, pero mañana ya tenemos que pensar el partido de sábado, y luego el partido de vuelta, tú sabes que la eliminatoria, hasta que no pita el árbitro, no está sentenciada. Un partidazo, con mucha experiencia, con mucha ataca, con mucha defensa. Un grupo muy fuerte hoy, contra un buen equipo, pero nosotros ha demostrado que somos los mejores, y ya está. Fui fundamental de ganar, de no encajar goles en casa, y marcamos también tres goles, es muy importante. ¿Cómo definirías la actuación de Cristiano esta noche? Muy bien, como siempre, es un gran jugador, que siempre ayuda al equipo cuando el equipo le necesita, y está bien para nosotros. Cuéntanos cómo ha sido la celebración en el vestuario, porque tenéis pie y medio en la final. Como siempre, somos muy contentos, pero ya está, mañana está finito y vamos a por la liga también. No salió nada hoy en el Bernabéu. Hola, buenas. Bueno, un día, una noche muy complicada, sobre todo, pues, pedir disculpas a nuestra gente, a toda esa gente que ha venido hoy al Bernabéu a apoyarnos, a la gente que está en sus casas, porque hoy no nos ha salido nada, y la verdad que no hemos estado a la altura de la circunstancia, pero bueno, sabemos que hay un partido de vuelta, que tenemos mucha ilusión de estar en esa final, sobre todo, ya no por nosotros, también por nosotros, sino por nuestra gente, que siempre nos apoya, y vamos a luchar y dar todo lo que tenemos en el partido del miércoles. ¿Qué ha fallado, además de no meter un gol hoy aquí? Bueno, yo creo que sobre todo el segundo tiempo han sido más inteligentes que nosotros, ¿no? Nos han esperado atrás, nosotros hemos cometido muchos errores, hemos querido jugar por dentro y no se pillaban a la contra, y sabemos que el Madrid, pues, a la contra es un grandísimo rival y hoy lo ha demostrado. Jugadas, porque sé que muchos estáis capreados con el primer gol de Cristiano, porque dicen que está en fuera de juego, no sé si tú lo has visto, ¿qué crees? No lo he visto, sinceramente no te puedo opinar, eso opináis vosotros, no, nunca me gusta hablar de los árbitros y nunca voy a hablar, ¿no? Mi pensamiento me lo voy a quedar para mí y ya está. Salió en la segunda parte y siempre agitas al Madrid, ¿no?, cuando sales. Tú cuando te toca, cumples a la perfección. Felicidades por el resultado. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que hemos hecho un gran partido desde el principio al final, yo creo que el resultado es justo y, bueno, hemos dado un paso muy importante para estar en la final. ¿Le tenéis comida la moral al Atlético de Madrid? Bueno, nosotros sí que siempre, pues, en Champions, pues, siempre nos rendimos muy bien, hemos hecho un gran partido, estábamos todos muy enchufados, confiados de que la cosa iba a salir bien y, bueno, hemos hecho un gran partido y ahora toca rematarlo la semana que viene. Sobre todo, Cristiano. El idillo que tiene con la Champions es tremendo, ¿no? Sí, la verdad es que siempre se supera, siempre supera las expectativas y, bueno, hoy otro hat-trick, que la verdad es que está haciendo una Champions es increíble. ¿Te gusta el año? Sí, ha sido un partido para mi manera de entender el fútbol impecable en líneas generales, no solo a nivel ofensivo, era uno de los objetivos dejar la portería a cero para después enfocar la eliminatoria de otra manera y yo creo que ha sido un partido muy, muy bueno de todo el equipo. Después también los cambios que han salido, pues, han ayudado también a mantener, pues, esa rapidez a nivel de contra, esa posesión, esa presión alta que exige mucho y te hace, pues, robar el campo, el balón en campo contrario y en ese aspecto, pues, muy contento. Noche negra, no salió absolutamente nada, ¿por qué? Nada, creo que sobre todo el Real Madrid ha sido muy contundente en nuestra área, con espacios son letales y hoy lo han vuelto a demostrar. Ni los cambios tampoco han arreglado nada, ¿no? Que mira que han sido rápido. No, arriba no hemos estado con claridad, nos ha faltado el último pase, hemos estado precipitados a la hora de tener el balón y con un equipo como el Real Madrid, pues, lo pagas. 3 a 0, ¿se puede hablar de un imposible? En la Champions nunca es imposible nada. Imposible no hay nada, pero está muy complicado, vamos a luchar por entrar en la vuelta, delante de nuestra gente por hacer un gran partido. Sí, el Real Madrid hizo un gran partido, nosotros no estuvimos, pero bueno, vamos a seguir así y quedamos en la vuelta todavía. Has entrado por Carvajal, que se ha lesionado, ¿cómo está? Bueno, no nos han dicho nada todavía, es verdad que no tiene muy buena pinta, pero bueno, hasta el jueves no sabemos. Carvajal, que se ha lesionado, ¿no? Gracias por ver el video.